¿Cuáles son sus capacidades sin llegar apretando hasta el último segundo? Bienvenidos chicos, felicidades, venga al trote, eso es, sonrisa en la cara para la foto que tenemos al fotógrafo ahí. Bienvenido, enhorabuena. Es verdad que la risa sale sola, la sonrisa sale sola, bueno, uno ya pasa por la línea de llegada, pues que no se te diga, te sale sola porque es de un niño, otros no es de un alope, no es solo al trote. Venga chicas, al trote, a entrar en la línea, bienvenidas, disfrutad de vuestro momento aquí, padre, hijo, enhorabuena. Bueno, padre, hijo, o sobrino, o nieto, o vete tú a saber porque es mucha realidad.